Hola, buenos días, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Juan Valderrama, hablo de acá de Tartagal. Nosotros acá, se creó en diciembre del 2023, una Secretaría de Recursos Hídricos de la ciudad de Tartagal, con fin de abordar temas de fondo para solucionar los problemas hídricos acá al norte de Salta, que es bien sabido de que tenemos muchos problemas por la situación del agua. Actualmente estamos implementando un master plan de elaboración de pozos y búsqueda de nuevas fuentes de agua. La situación no ha dejado de ser crítica, este año viene un poco mejor por lo que tuvieron un poco más de lluvias, las lluvias fueron más importantes, tenemos un poco más de tranquilidad, pero sin embargo también hay anuncios de que a finales de este año empezamos de nuevo con la sequía y con el ciclo de la niña, vendría a ser que la etapa seca del cambio climático que estamos sufriendo constantemente. Por ejemplo, los problemas que tenemos ahora en este momento es de que todavía por la falta y la reducción de presupuesto de parte del gobierno nacional, de la nueva política, la motosier, no hay plata, no se ha podido implementar la cantidad de pozos y obras necesarias como para poder afrontar de manera más certera la problemática. Es una realidad de que el nuevo gobierno que nos ha tocado, de parte del presidente, nos redujo abismalmente los recursos. Claro, sin embargo, desde la provincia hubo un cambio de tenor en el sentido desde la misma provincia de Salta, el gobierno provincial está realizando obras tal vez como nunca, tal vez como nunca, atento al clamor del pueblo acá de Tartagal del departamento de San Martín por la falta de agua que ha sido desde el último tiempo se están realizando obras, se están realizando acueductos desde la toma alta del río Tartagal en el, ¿cómo se dice? desde un arroyo que se llama el Aguay después se está incrementando la capacidad del dique y duro a través de una nueva obra, el Limón, sin embargo, todavía el agua del Limón la semana pasada hemos recibido los estudios respecto a la cantidad de cianobacterias que posee el agua del dique y duro y está muy por encima de lo recomendable, todavía no hemos, no ha surgido la necesidad de utilizar el agua del limón que estamos utilizando el agua del dique y duro el cual tiene valores muy buenos en cuanto a la calidad del agua pero sin embargo en la época cega cuando empieza a disminuir el caudal y empiece a anotarse ya la sequía para los meses de septiembre octubre, noviembre si no se implementa un plan de mejora de la calidad del agua el dique y el limón vamos a estar comprometido por la concentración de cianobacterias que al morirse esas bacterias generan cianotoxinas que son lesivas para la salud humana ¿vio? por ejemplo acá la zona lo mejor que tenemos es un lacuífero el toba el lacuífero el toba irendá o el lacuífero chaqueño que se llama tenemos una enorme reserva de agua subsuelo esa reserva de agua es la mejor opción que tenemos nosotros en cuanto a la calidad de agua que se produce del subsuelo para reemplazar la matriz de agua de la zona porque como ya se está evidenciando las tomas de agua superficiales son inestables en cuanto a la calidad según como varían como varían los meses y la irradiación solar y las temperaturas ¿vio? la mejor opción que nosotros proponemos de la Secretaría del Agua es la continuar con el plan de obra de los pozos de las perforaciones para hacer pozos de agua distribuidos estratégicamente en el departamento San Martín sin embargo nos vemos limitados por el presupuesto que como todos sabrán hay un montón de parte del gobierno nacional un montón de coparticipación y otro recurso estamos sufriendo prácticamente un sistema de asfixia de parte del gobierno nacional ¿vio? sí, sí nosotros trabajamos activamente codo a codo con el personal de Agua del Norte y con el personal de la provincia de Salta de hecho las investigaciones que estamos realizando en cuanto a calidad de Agua del Dique Limón están siendo llevadas a cabo por la provincia de Salta trabajamos codo a codo con la provincia de Salta ahora nosotros ya estamos en una etapa en la cual hay que brindar soluciones ¿vio? salta 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 Gracias.